Jorge, grabame para hacer la intro Me lo doy enviar ¿Cómo? Tú me grabas y hasta ya hago el Hey guys Sí, que se vea todo ¿Ya? Sí Hey guys, ¿cómo estáis? Pues mal Intro Hey guys, ¿cómo estáis? Bueno, hemos tomado un Uber desde nuestra casita en Bayard, una zona así de casitas y nos vamos al centro de Seattle a ver... no sé qué vamos a ver pero, bueno, veremos la torre esa tan famosa que hay y el primer Starbucks que se creó que está aquí en Seattle así que vamos a verlo Bueno, ya sé el nombre de la torre se llama la Space Needle y la tengo justo aquí arriba que estoy aquí tumbada en este césped que está lleno de césped aquí malo un montón es muy verde todo mirad qué vistas tengo y el motivo por el que estoy aquí muchos lo sabréis pero otros no y es porque nos vamos a ir de cruceros es un crucero por Alaska que sale desde aquí desde Seattle y hemos venido 5 días antes para ver toda esta ciudad mira, todo el mundo está allí haciéndose fotos organizándose organizando las actividades que vamos a hacer ahora no se sabe dónde vamos a ir se supone que hay una biblioteca por aquí cerca porque en lugar de subir aquí y pagar la torre pues tienes las mismas vistas desde una biblioteca que está por aquí cerca y se ve la torre al fondo y es gratis pero no sabemos si vamos a ir y aquí nos encontramos ahora mismo en el museo de arte moderno pues sí, tras andar como media hora encontramos el Starbucks el primer Starbucks que es esa esquina de ahí que veis cosas ahí en rojo pues eso es pues no, no era eso ahora sí que sí hemos encontrado el primer Starbucks donde se fundó aquí en Seattle el primer de todos y es esto de aquí mira, mira me acabé de decir que este no es el real uy otro fail otro fail no es este por favor ¿dónde estás? es que no para de haber Starbucks en cada tira hay uno bueno nos encontramos aquí en un farmers market y vamos a adentrarnos esto es como un mercado central de Valencia vamos nos hemos perdido tío sí por fin hemos encontrado el primer Starbucks ¿es seguro o no? no estoy seguro a mí un chico me había dicho que estaba pasado más por allí no, yo creo que sí porque es más así más bijuno y hay un montón de cola así que lo voy a preguntar con un tremendo acento americano así que ahora venimos bueno chicos ya esta noche haciendo como veis ya no hay casi luz y nos vamos a casa vamos a comprar algo de comer pero yo voy a terminar aquí el vlog así que espero que os haya gustado esta pequeña visita por aquí por Seattle aunque nos quedan muchas cosas que ver mañana veremos más cosas y mañana seguiré grabando así que espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao